Vamos a ir ahora a compartir la nota con Lorena Baladán, ella es profesora de ballet clásico, está trabajando aquí en nuestra localidad. Vamos a ir entonces a compartir esa nota que realizamos hace unos días a propósito del trabajo que viene realizando honorariamente allí en la escuela número 4 y también sobre las clases de ballet. Mi nombre es Lorena Baladán, soy profesora de expresión corporal y danza y suma además en los centros MEC de La Valleja y bueno, acá en la escuelista de número 4 también trabajo, vengo los jueves como profesora de expresión corporal honoraria, porque bueno, hay mucha necesidad, niños que están muchas horas con los maestros. Bueno, me propuso la directora venir porque yo tengo una academia de ballet clásico, por eso también estoy acá en Valle de Bordones. Y por esa razón que me acerqué a la escuela para acercar a las niñas que tenían necesidad, fue pedido en los centros MEC y demás, pero por razones de que, bueno, económica no se puede. Y bueno, la actividad de hoy, hoy fui invitada por, bueno, Carla González y el equipo de MEC para poder trabajar la mímica, ¿sí? El teatro un poquito y que diversión con ellos en la parte expresiva, de música, de que como, bueno, pudiste estar, que está, fue muy agradable. Los chicos les encantan todas esas actividades. Sí, la verdad que sí, digo, trabajo muy lindo en esta zona, estoy muy agradecida, agradezco a todo Valle, a toda la zona, a aquel que me trae, porque es una odisea, yo te cuento que vengo con mucho sacrificio, este, bueno, sigo en el Núñez, ahí quien me traiga a esta zona vengo, bueno, son unas razones muy importantes que había que ver cómo se hace, porque hay mucha necesidad y, bueno, cuando uno tiene la voluntad y las ganas de trabajar, este, yo creo que, yo soy positiva y creo que cuando la gente sepa va a haber una posibilidad de transporte, ¿no? Entre los padres de Valé, por ejemplo, siempre están, este, o pagando más la cuota, o, o, viste, tratando de que uno no falte, ¿verdad? Y bueno, soy muy feliz, muy feliz de poder estar acá, agradecida, me encanta, me encanta trabajar con estos niños maravillosos, hoy fue, este, body paint, pintura también en las veredas, con los compañeros de trabajo, entonces, ¿qué más pedir? La, la actividad del Valé, este, ¿cuántos chicos están, están participando? Bueno, en su momento están como adaptándose a lo que es una academia, y bueno, en el caso del dominio de Valé Clásico, es en la Fundación, un lugar maravilloso, que está muy bonito, y bueno, la idea es que, bueno, que se acerquen las niñas, que quieran, son los jueves a partir de las 16 horas, y bueno, es Valé y Danza Moderna. En estos momentos tengo 15 alumnos, llegué a tener un porcentaje, mucho más, como uno, bueno, la idea es que se junte todo en un grupo nuevo, por razones de un tema personal, de un accidente, no puede ocurrir, pero ahora vengo todos los jueves, es seguridad, este, estamos, bueno, ahí en la Fundación, a partir de los jueves, a partir de las 16 horas, son dos horas, que se le da este Valé Clásico y Danza Moderna, de niñas de a partir de 3 años, a, bueno, a 12, y adolescentes también. Cualquiera que pueda inscribirse puede ir cualquier jueves. Sí, ahí va cualquier jueves, y hay una posibilidad que tenían ganas los padres también de poder hacer su espacio de movimiento, y bueno, es cuestión de organizar el grupo a su ritmo, que es mi academia, que también está en la parte de a su ritmo, que está en la parte de salsa, y todo otro tipo de expresión. Pero bueno, el Valé es un área, una disciplina muy bonita, que ayuda a las niñas, bueno, a niños, nenas y varones, a que, bueno, puedan, este, la concentración, acercarse a la música clásica, este, es muy bueno para las otras áreas de danza y demás, y una coordinación con lo que es la escuela, ¿no?, para ese espacio corporal, de coordinación escrita, entonces trabaja mucho y ayuda a la niña en general, estéticamente y bueno, físicamente. Decías que trabajás en el resto del departamento, sí, por el MEC. Sí, estoy trabajando por los centros MEC, en José Pero Varela, perdón, en, sí, en Varela, en Pirarajá, sí, estamos dando expresión corporal y Zumba, y en Mariscala también, tengo la academia mía particular, y a su vez tengo, trabajo con un grupo precioso de madres, niñas de movimiento, a tu ritmo, entonces está buenísimo, y muy agradecida de toda la valleja, y también estuve en La Paloma, me conocen en Zalandi de Gizu, así que de a poquito, es un milagro estar acá, y bueno, muy agradecida de todo a Yerdoñez, muy contenta. Te vino a participar también del Consejo de Ministros, estuviste en el charla. Sí, estuve en el Consejo de Ministros, bueno, como tú me escuchaste, la idea era poder un poquito centrar el tema de que hay una realidad, fue lo que me impactó en esta zona, de venir a una escuela muy maravillosa, con maestros preciosos, con muchas ganas, muchas ganas de dar, pero les falta, les falta mucho, les faltan talleristas, ellos de tarde no tienen talleristas, entonces honorariamente, con mi corazón, los jueves que tengo, me invitan al almuerzo, y bueno, creo que tenemos que ser retroactivos, y agradecer a la directora, que la verdad que se, y a los compañeros de trabajo, que puedo interactuar con ellos, trabajar el área del arte, y qué más pedir, y luego irme a la academia, así que estoy muy contenta. El Consejo de Ministros se habló, se habló sobre el tema de la realidad de la zona, la idea es que, bueno, que nos escuchen, que seamos un equipo, y bueno, de corazón a todas las autoridades que están escuchando, sea el alcalde de la zona, sea, bueno, de la parte de la intendencia, creo que nos tenemos que unir, porque en mi caso yo vengo, y bueno, y necesito apoyo, necesito apoyo, porque hay un grupo de niñas con ilusión, y no tengo el tema del transporte, me parece que todo a los padres no va. Hay posibilidades, así que me parece que entre todos podemos. Y bueno, también estoy en un grupo, de un equipo, de unos amigos, que ayudamos a los chiquilines, que bueno, que tengan un tema de salud, algún tema así, que estén en temas de riesgos, nos unimos con el arte, y bueno, podemos hacer beneficio. Así que a las órdenes, estoy en el Facebook, así que tengo mi página, tengo mi número de teléfono y demás, así que bueno, muchísimas gracias. Gracias. Gracias.